¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto me da saludarle en este inicio de fin de semana prácticamente ya en fin de semana cálido, pero se esperan vientos importantes por la presencia del Frente a Frío número 44. El día de mañana este Frente a Frío número 44 va a estar avanzando por la región norte y norte nacional, pero ya va a estar avanzando para el día de mañana hacia la región noreste. Gracias. 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 Y ya tenemos temperaturas mínimas que se le hará entre los 23 y 23 grados centígrados y tuvimos una máxima todavía de los 32 grados centígrados con sensaciones térmicas que alcanzaron los 34 grados centígrados. Para el día de mañana la temperatura máxima se marca los 29 grados centígrados y desciende el termómetro hasta los 18 grados centígrados en la mínima con cielos parcialmente nublados a mayormente despejados. Misma situación para el día domingo en donde se espera cielo despejado, cielo soleado también el lunes, martes y hasta el día miércoles con temperaturas máximas que no varían entre los 27 y 29 grados centígrados y las mínimas oscilarán entre los 18 a 21 grados centígrados. Es hasta el día jueves cuando se espera un cielo parcialmente nublado con temperaturas máximas de los 29 grados centígrados y una temperatura mínima de 21 grados centígrados. En información solar el astro rey el día de mañana nos da los buenos días en punto de las 7 de la mañana con 12 minutos y en lo caso se recibirá a las 19 horas con 51 minutos. Hasta aquí la información climatológica. Yo soy Ana Speite y agradezco por supuesto el gentil y amable patrocinio de Grupo Educativo Madero. Y por supuesto usted que pase una excelente noche y un bendecido fin de semana. Si toma, no maneje. Gracias. 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 Gracias.